El líder norcoreano visitó una fábrica de aeronáutica militar en el extremo oriente de Rusia. Kim Jong-un presenció el viernes la producción de aviones de combate y asistió a un vuelo de prueba. El dirigente se reunió el miércoles con el presidente Vladimir Putin en una gira para afianzar un acercamiento entre estos dos países excluidos de la comunidad internacional. El gobierno ruso aclaró que no se firmó ningún acuerdo durante la visita, en medio de sospechas de Estados Unidos de que Moscú quiere comprar armas a Pyongyang para el conflicto en Ucrania. En su reunión, Putin y Kim se regalaron mutuamente un rifle, obsequios considerados simbólicos dados los temores de Occidente. El mandatario ruso elogió el futuro fortalecimiento de las relaciones bilaterales, citando las perspectivas de cooperación militar a pesar de las sanciones internacionales contra Pyongyang por sus programas nuclear y de misiles. El Kremlin confirmó el jueves que Putin había aceptado gustosamente la invitación de Kim para viajar a Corea del Norte, un país que visitó por última vez en julio del año 2000, poco después de llegar a la presidencia.